Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, soy Uluga Regens, bienvenidos a la serie de Super Smash Bros. por Wii U. Este vídeo se lo voy a dedicar especialmente al colega Nacho PD500, ahí con saludos y dedicatorias a tope. Y nada, vamos a ir a tope aquí pegando, mira como le zundo todo, ya están cansados, hay que pegar el otro con cosillas, lenguetazo, eso negro, me apó en verdad, no ya. Qué asco, verdad, eh. Es que os gustan las guarderías esas, eh. ¡Hala! Y hay uno que tiene Dara, eh, y todo, venga, que yo soy un único verdadero. Anda. Me han matado y todo. Anda, es que hay, hay, hay. Ah, pero Dara es mujer, y me es que quiere. Que si, eh, si, no, que no se nota mucho, pero algo, a ver si se nota más. Ahora con el movimiento parece que lo tuviese corto, eh. Venga, que hombre, que te viva, que te viva, que te viva y hoy. Venga, pégale ya, hombre, que me estáis pegando ahí todo el mundo, eh. Venga, ya. Que iba a caer ya, ya mía. Ay, Dios mío. Que me tienen como una pelota aquí liado y todo, eh. Ya está muerto otra vez, por la tonta esa. Tío, que yo quiero matarla. Ahora sí. Ay, amigo, ahora sí. Todo es para afuera ya, venga. Ay, amigo. Ay, amigo, que me he vuelto muy loco ya. Que estoy ardiendo. Oh, no, 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 Lemi. Lemi, coño. Joder, Lemi. Que te has caído con la tontería. Con el puto la que me he caído, ¿sabes? Tiene WhatsApp esto, vamos. Oh, el puto la que me ha ido el personaje. Es que no puede ser, eh. Toma, gracias por ganar la victoria, baby. Y tirando el lag a última hora. Pero ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Hostia, que ha ganado. Hija de puto. Me voy a ganar por uno y todo, eh. Seguro. Seguro. O la power lag, eh. Ay, bueno, no va a ganar por más. Se va a liberar por ahí, eh. Se va a liberar por ahí. Lleva porque vi un poquito de ajuste de tiempo esta semana. No, dos, joder, dos listas más. Pero me voy a poner a... Esta semana a darle caña a la serie de Wonderful, Pandora Store, MotorComba para terminarla, eh. Y tener un poco más tiempo para mí. Así que esta semana es lo que voy a hacer eso. Además necesito volver a buscar trabajo y todo. Así que voy a hacer eso. Me pongo a darle caña a las tres series pendientes. Pandora y Tower. Bueno, el otro. Que el otro era el Wonderful. Uy, 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 que más te veo. Ahí está. Y ya está. Porque también quiero hacer series de DMC. Que tengo ahí unas cosas grabadas pero todavía no empiezo a subirlo. Antes que pasara a hacer el juego. Ahí está que no tengo tiempo a jugar otras cosas. Bueno, así que me tengo que poner ya a serio y ya está. Qué pesado que soy de verdad, eh. Dejadme tranquilo, hombre. Un poco de benevolencia. A mis personas. Anda, ya me van a mandar en el chaleo. Qué pesado que eres. A ver qué te cojas. A mí me endiñan y todo a mí. A mí porque me endiñan. Y el lag. Lo voy a hacer yo con el lag. Lo voy a hacer yo con el lag. Dios mío de vida. Te saca uno y todo. Hostia, pues debes que hacer. ¿Qué hace para contarme a mí? Ya ves, los han matado todos, eh, los han matado todos, eh, ay dios mio, ay dios mio, que no me dejan, que no me dejan, que no me dejan, me ponen nervioso y todo, mira saco Paco, saco Paco totalmente, eh, venga, 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 venga. Venga, vámonos. Qué pesado que sois todos, eh, pero de repente unas pocas muertes me las quito a todos otros, eh. Qué mal, vamos, quiero contar cuánto odio en el mundo, eh. Cuánto odio al mundo. Chorisor wins. Pues ya está. Qué pesado que sois, ellas me están dando por todos lados, me están dando hasta el portal y todo, eh. Nada más que hacer seguir me va a pegarme volando con esas alillas. Y vos, se que se cae de culo y todo, eh. Bueno, pues aquí va un regalito mío, a ver si me dejan. Otro más, eh. esta voz es que te llamaré que te va a matar los otros las hay un expedito que cancino que eres el cancino que eres que pasa que te da acordar que me ha canchado yo dar a él no ay dios me lo saco mi rollo milagre comételo comételo no hostia bose caete caete porque dios mío de vida que nada meta nadie meta que nadie segundo habrá faltado ni menos ganada o nunca que mata muchas veces el cabrón este bueno pues nada más yo me despido ya chavales y hasta la próxima suscríbete dale a like compártelo si también comentas con pasión te contactaré a la de una a la de dos y a la de tres y Chau, chau, chau.